Mr. Wilson marcó una época aquí en Pérez Celedón. Dejó este mundo a los 59 años. Y este martes 12 de septiembre lo recordamos en el programa Tras las Huellas de la Historia, mediante el relato de su hijo Ned. Yo tenía 12 años y 11 meses o 12 años y unos días porque yo cumplo años en octubre y él falleció una semana antes de que yo cumpliera. Entonces es un golpe que uno se queda como cualquiera, la pérdida de su padre. Y entonces sí es doloroso, pero bueno, al final de cuentas uno acepta los designios del criador y claro. Los recuerdos de Don Evans Gordon Wilson están frescos en la memoria de su hijo, un hombre de gran corazón. El vacilón es que en esa época, desde las 2 de la tarde como hasta las 8 de la noche en el Kentucky, uno decía la olla carne porque era baile, hacían bailes. Entonces había veces, competía el micrófono del bingo con la música que, pero nunca fue molestia realmente. Y entonces ahí se instalaron y decía un amigo, y yo eso sí no lo vi, pero que mi papá, sí sé que la pieza, una de las canciones favoritas de él era de Louis Armstrong, a Wonderful World, y entonces que la tarareaba, porque yo nunca lo vi así como que muy bravo, por lo menos con nosotros. Y hay una faceta que muy poca gente conoce, que cuando en 1953, 54, cuando inician la construcción de la catedral del Templo Católico, él se integra a ver cómo colabora, pero él no era católico, él no era católico, y sin embargo, tipo abril, marzo, abril, se iba para las comunidades con una libretica y un lapicero, y pasaba, acuérdate que te estoy hablando de 55, 60 por ahí, él entraba, por decirle algo, Valle del Guabo, pero él se iba de aquí, digamos, a veces en el bus, había a veces un camión ganadero o maderero, y lo dejaban en la entrada y ahí cogía para abajo. Durante una hora de programa, tendremos muchas vivencias de Mr. Wilson. Hubo una época, dice, como dos, tres meses, que mi papá estaba enfermo, como tuyido, y dice que, no sabe de dónde, mi papá pertenecía a varios comités de ayuda, el comité pro hospital viejo, estuvo ahí, estuvo en el comité de Caritas, y que no era católico, pero estaba ahí, y entonces, como te decía, no sé cómo hizo, y entonces llegó y dice que puntualmente, todas las semanas, llegaba con una cajita o una bolsa, la dejaba en la entrada y se retiraba, dice, ¿y qué lo movía? Dice, porque era amigo de mi mamá y de mi papá, dice, y al ver al viejo que no podía llegar con platica para comprar la comedera, él se encargaba, dice, yo no sé cómo lo hacía. Le digo, ay, yo no sé, tampoco, porque tampoco es que Caritas, me dice, bueno, yo tengo que agradecérselo a él profundamente, dice, porque siempre estuvo ahí para nosotros cuando más lo necesitábamos. Evans Gordon Wilson es parte de la historia de este cantón. En una época en donde era el tercer negro que llegaba al cantón, el primero, te hablo de como 1907, John Henry Davis, era un jamaiquino que llegó acá, se emparejó con una señora de por el lado de Benavista y la señora se enfermó y entonces él regresó y nunca más se supo. Después, un pariente cercano de mi papá, don Luis Alberto Pearson Wilson, vino y vivió acá, tuvo dos hijas, y ese señor murió en la zona de Santa Rosa, creo, como que le cayó un árbol o una rama encima. Santa Rosa de Pérez. Ese es el, como dicen, el tronco del que descienden los Pearson, te estoy hablando de, bueno, tuvo dos hijas, Cecilia y Josefina, y doña Cecilia, yo conocía a muchos, a Jorge, a José, a Vianey, a Sandra, que creo trabaja en Copemadereros, a Flora, que vive por el lado de la frontera, son muchos. Y entonces, cuando se habla de afrodescendientes, hay que ir hacia esa gente. O sea, fueron el señor, tuvo esas dos hijas, y a partir de ahí, esas dos hijas tuvieron familia y aquí estamos. O sea, siempre hay. Por eso, en días pasados hubo la celebración de la diáspora africana y el 31 de agosto, el Día de la Persona Negra. Viva este programa con nosotros en su presentación estelar, este martes 12 de septiembre a las 8 de la noche y el próximo sábado 16 de septiembre a las 11 de la mañana, por Televisora del Sur y todas sus plataformas.